Bueno, tenemos un montón de gente conectada, así que bueno, bienvenidos a todos. A vos, Mariana, una genia que te sumaste a esta propuesta del Departamento de Difusión Institucional. Voy a hacer la presentación primero, así nos conocen, porque creo que somos nuevitas las dos en esto de los vivos, ¿no? Para mí es el primero, o sea que es todo nuevo. No, mentira. Bueno, para mí también. No soy nueva, no. Tuve uno antes. Muy bien, bien. Entonces ya estás canchera. Tenemos como mucho Zoom, pero poco vivo. Exacto. Mucho Zoom, poco vivo. Bueno, para los que se van uniendo, este es un nuevo vivo del Departamento de Difusión Institucional, para que conozcan un poquito más sobre las carreras, una entrevista a la coordinadora de la carrera en Ingeniería en Alimentos. Mi nombre es Valeria, pertenezco al Departamento de Difusión Institucional, dependiente de la Dirección de Extensión, y la Secretaría de Vinculación y Extensión. Y nos acompaña hoy Mariana Benitez-Sigau, que es coordinadora de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Para empezar voy a decirles a los chicos que se van uniendo, que pueden ir haciendo consultas para Mariana en el chat, ¿sí? Escriben las preguntas y mis compañeros que están del otro lado las van a ir anotando para que después se las hagamos a Mariana todas juntas, ¿sí? ¿Estás preparada? Sí, sí. Muy bien. Bueno, te agradecemos otra vez por dedicar este tiempo, por prestarte a estas entrevistas, y a mí Mariana, para empezar, y para que los chicos se pongan un poquito en contexto, me gustaría que empecemos, en vez de ir de lleno hacia la carrera en sí, y que nos cuentes todo sobre la carrera, que nos cuentes un poquito de qué se trata esto de coordinar la carrera, ¿no? De que seas la coordinadora de la carrera, ¿qué se trata este trabajo, esta responsabilidad? Que me digas vos eso. Bueno, a ver, yo soy nueva en esto, empecé en noviembre del año pasado. Entre nosotros no tengo una experiencia en cargos de gestión en la universidad, pero sí en la parte privada, con lo cual asimilo mucho el cargo de coordinador a lo que es un jefe de producción. Se le cortó a Mariana, ¿me escuchan a mí? ¿Ahí? Yo no sé si, hoy por hoy no sé si es mi problema o... A ver ahí, Mariana. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ahí te pusiste la cámara como al revés. A ver ahí. Yo no me veo yo ahora. Claro, tenés que ponerla frontal. No, yo pongo frontal. Ah, espera, a ver si... No sé qué toqué, es difícil. Es difícil, es difícil. Tenés en tu pantalla, digamos, sobre tu imagen, tenés dos flechitas, tenés que dar vuelta la cámara. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, retomando. Les decía, yo asimilo mucho lo que es la coordinación de la carrera con lo que es la coordinación de una producción. Es decir, hay que encontrarle la manera para que todo funcione. Nuestra universidad es departamental y las carreras dependen del rectorado. Entonces, el rector designa personas que van a coordinar todas las asignaturas que están en el plan de estudio para que se desarrollen en tiempo y forma para constituir una carrera. Pero, como dependemos de cuatro departamentos distintos, tenemos que interactuar con cada uno de esos servicios académicos que nos van a ir dando las asignaturas y lograr que los estudiantes tengan todas las asignaturas en tiempo y forma y cumplan con lo que dice el plan de estudio, ¿no? Eso básicamente es. Interactuar con muchas partes de la universidad para que todo suceda. ¿Y qué pasa con la interacción de los chicos con la coordinación o el equipo docente? ¿Los chicos pueden contactar con ustedes ante alguna inquietud que tengan sobre la carrera? ¿O sobre qué inquietudes deberían contactar con ustedes? Bien. Yo no trabajo sola en la coordinación. Hay un coordinador adjunto que es Sergio Massino y hay una comisión de plan de estudios que es fantástica porque entre todos hacemos un equipo de trabajo. Y lo que nos toca a nosotros tiene que ver con todas las cuestiones académicas de cursada, no administrativas. Es decir, que los programas estén cumpliéndose, que los docentes den los contenidos que tuvieron que dar, que si hay problemas con alguna mesa de examen o alguna cuestión, bueno, eso lo podemos tratar nosotros. Lo que no podemos tratar, por ejemplo, es la inscripción a una mesa de examen. Eso no está dentro de nuestra parte, ¿no? Claro, claro. La carrera, los contenidos y los programas, y obviamente nosotros tenemos un régimen general de estudios que cumplir y nos manejamos con eso, ¿no? Bien, importante que los chicos siempre conozcan el régimen general de estudio, el plan de estudio, ¿verdad? Que lo tengan siempre a mano. Y todo eso está en la página de la universidad. Toda esa información está disponible en la página web de la universidad. Muy bien. Y tienen otras vías de comunicación, ¿verdad? Las redes se han implantado en este contexto que estamos atravesando y, bueno, tuvimos que conectarnos por todos lados, ¿o no? Sí, esta situación no es muy normal, pero se está transformando cada vez en algo normal. A ver, de cuando yo empecé a estudiar, andábamos con las palomas mensajeras, después apareció la internet, y ahora solamente existe la internet. Dejamos las palomas mensajeras. Con lo cual, pasamos incluso de la comunicación por el mail, que el mail de la carrera es el que está en la página, que es corealimentos.edu.ar, seguramente después lo van a poner para que lo vean los chicos. También tenemos el Instagram y el Facebook. Y la verdad es que el Instagram funciona muy bien con los estudiantes. Lo estoy chusmeando. Lo estuve chusmeando, es muy divertido el Instagram encima. Tratamos de que sea socialmente superador, porque al estar tan alejados en épocas de pandemia, necesitamos conectarnos de distintas maneras. Antes nos encontrábamos en el pasillo, ahora nos encontramos en un Zoom, o nos encontramos en Instagram o en Facebook. Pero para los jóvenes es mucho más ameno el Instagram, lo manejan personas de la Comisión Plan de Estudios. En la Comisión nos repartimos un poco los roles, y lo que pasa por Instagram también nos enteramos nosotros, y también me entero yo de lo que están preguntando, y bueno, es otra de las formas de acercamiento que tenemos. Exacto, esa es la vía también que estamos usando nosotros desde el departamento, al contestar todo lo que es las redes de la página oficial, y ahí, bueno, llegan muchísimos mensajes, imagino que ustedes también. Sí, sí, a mí los chicos van filtrando y van contestando muchísimo, pero bueno, algunas cosas actuales no llegan, y sí me parece que es sumamente interesante poder utilizar esa vía para dar información potable y útil para cada grupo. Nosotros pensamos que Instagram es una herramienta para los que están cursando, Facebook también está más orientada a los egresados, porque seguimos en contacto con ellos, ahí en el Instagram, viste que hay videos de egresados que vamos poniendo todas las semanas, con las de ingeniería, que es divertido socialmente porque nos encontramos con colegas que egresaron con nosotros antes o después, y en qué están ellos, y también es útil saber qué hacen. Claro. Por eso es la función social que le buscamos. Eso es lo que estaba viendo los días miércoles, ¿no? En el Instagram suben una historia diferente, así que está buenísimo. Para los chicos que empiezan y se proyectan, está bueno tener la información. Sí, sí, y en primera persona, que por ahí eso es lo más rico, ¿no? Mientras que por ahí Facebook es para los que egresaron, porque los que tenemos más años, por ahí tenemos Facebook como red social, Sí, sí, sí. Mucho más profesional. Pero bueno. A mí me ha pasado en una charla que pregunté a los chicos si tenían Facebook o Instagram y me dijeron así abiertamente que Facebook no se usaba más. Y me sentí como del año. Pero bueno, seguimos usando todo. Yo tengo hijos de las edades de los chicos que cursan, y básicamente a los estudiantes los veo desde el punto de vista de mamá, porque tienen las mismas actitudes que mis hijos. Y comunicarse, hay que encontrarle la forma, porque si no es muy difícil. La idea es que el coordinador esté coordinando lo que pasa con los adultos mayores docentes y los estudiantes. Es decir, tratar de articular un poquito esa transición tecnológica, que te soy sincera, es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Encontrarle la vuelta a que las cursadas virtuales sean eficientes, efectivas, aprovechadas. De las dos partes. De parte del educador que tiene que cambiar las herramientas de enseñanza, y de parte del estudiante que tiene que adaptarse a una nueva forma de autoaprendizaje obligada. Claro. Esta palabra que ya se nos implantó, el de reinventarnos. O sea, estamos en un continuo... Reinventar cosas para poder llegar a los chicos. Imagino, o sea, nosotros desde nuestro lado y ustedes como docentes. Ahora, destaco la importancia de la carrera de tener un... O sea, de usar las redes sociales, porque eso, creo, habla del acercamiento que quieren tener ustedes como docentes con los estudiantes en general, que no falte la comunicación, la vía de comunicación. Hoy por hoy los chicos hacen muchísimas consultas, ¿no? De que la universidad no me atiende en el teléfono, fui hasta la universidad y no había nadie. Entonces, estar conectados es muy importante. Rescato un montón que la carrera tenga redes sociales. Sí, y la preocupación quizás nuestra tiene que ver con que es una carrera que es larga, que requiere de mucho esfuerzo, seguramente eso va a surgir, porque es una carrera ya con una cierta fama de ser larga, y de alargarla más, porque las cursadas son complejas, y que se sobrelleva, y uno puede ser mucho más eficiente cuando estudia en grupo, cuando forma grupos o equipos de trabajo, que en realidad después cuando trabajás se hace lo mismo. Y en esta circunstancia de aislamiento social que tenemos, es muy difícil construir esos vínculos entre estudiantes. Mismo entre estudiantes y otros... ¡Ay, se me va a caer el teléfono! Mismo entre estudiantes... Ahí se cayó. No pasa nada. Se cayó el teléfono... Ahí volvió. El teléfono y volvió. Cuando los... logramos que se vinculen entre sí los estudiantes y formen un tándem de estudio, la verdad es que el resultado es mucho más rico. Ahí se me cortó de nuevo. Decime, a ver si es Mariana o soy yo. Bueno, vamos a esperar, a ver si retoma la conexión Mariana. La vamos a escribir. Sí, se le cortó a ella. Bueno, la vamos a esperar un segundito más. Mientras tanto, les voy contando a los que están en este vivo que si tienen preguntas administrativas. A ver. Acá, a ver si la tengo de nuevo. Ahí, hasta que se una termino. Si tienen alguna pregunta administrativa sobre cualquier consulta académica, después les vamos a contar de qué manera los podemos ayudar. Sí, nosotros estamos... A ver, ahí vuelve Mariana. Ahí volvimos. Volví. Volví. Acá estoy. Bien. Estamos. Sí, sí, no, es que es todos los días. El que trabaja con internet todos los días está todos los días así. Bueno, Mariana, si te parece, vos nos estabas contando un poquito sobre la carrera, ¿por qué no nos, así, a grandes rasgos, nos contás bien de qué se trata la ingeniería en alimentos? Bueno, lo primero que les tengo que decir es que estudiamos una necesidad básica, que es comer. Es decir, cuando yo elegí la carrera dije, ¿qué voy a estudiar? Voy a estudiar porque tienen que haber trabajo seguro. Y la verdad es que comer la gente tiene que comer toda la vida, con lo cual trabajo no falta. De hecho, la gran parte de nuestros estudiantes terminan la carrera trabajando, aunque no estén recibidos. El tema es saber cómo ubicarse, ¿no? Bueno, eso es otra parte, pero lo interesante es que estudiamos algo que tiene que ver con necesidades básicas. La parte más compleja, por ahí, son los primeros años, donde hay una cantidad de asignaturas de ciencias básicas que hoy por hoy en el plan actual no están siendo muy motivadoras, nunca lo fueron, pero que son una herramienta fundamental para después adaptarse al trabajo exterior, porque esas herramientas básicas nos van a poder dar un correcto manejo de las tecnologías posteriores, que es el segundo ciclo de la carrera, donde tenemos las materias más interesantes, más que tienen que ver con lo práctico, y que en definitiva, sin tener la primera parte no podemos tener la segunda. Es decir, si te gusta el durazno, va casi a pelusas, ¿no? Hay otra forma. Claro. Que la pelusa sea lo mínimo posible, o lo más llevadera posible. Y que tengan paciencia, ¿no? Hasta llegar a ese momento, hasta que llegue el durazno. Tener la conciencia o el culo en la silla, como les digo yo. No hace mal. Son causas y consecuencias. Todos tenemos nuestro esfuerzo, a algunos les costará menos, a algunos les costará más, pero con tenacidad se recibe el que es tenaz. El inteligente puede recibirse rápido, sí. El inteligente y vago no se recibe. Alguno que le cueste, pero que sea tenaz, se recibe seguro. Entonces, no es para desalentar a nadie, al contrario. Con esfuerzo se... No, no. Es ponerse, ¿no? En la mente de decir, bueno, hay que esforzarse en la universidad. Nosotros cuando damos las charlas para los chicos en el secundario, la universidad cambia total. Entonces, hay que esforzarse el doble, o el triple. Y no perder nunca el eje de lo que estoy haciendo. Es decir, enfocarme en lo que estoy haciendo. No perder tiempo en cosas superfluas. Si tengo que aprobar una materia, ser misilístico. Esa es una estrategia que normalmente sirve. Y tener un grupo de compañeros que ayude a estudiar y que todos tengan el mismo enfoque. A ver, entre nosotras dos que nadie escucha, la universidad es la etapa más linda. Porque somos grandes, disfrutamos, salimos, tenemos proyectos, tenemos autonomía, y suele suceder que perdamos tiempo y perdamos el foco por la parte social o por otras cosas. Cuando uno enfoca bien y tiene un grupo de gente que lo ayuda a enfocarse, esos tándem terminan de rechazo siempre. Claro. Buscar el buen vínculo. El buen vínculo para él. Y no tiene que ver por ahí con que sean los más buenos o los más malos. Los que están bien enfocados. Esas son las personas que logran ser eficientes y efectivos en su recibirse, ¿no? Yo los recibo del último, ante dos, cuatrimestre once y diez. Es decir, los recibo cuando ya pasaron todos los cascotes, ya los pasaron todos. Claro. Cuando llegan a proyectos industriales ya es como más linda y larga. La parte más linda. Claro. Bueno, no para los chicos de esta cruzada que pobres no pudieron hacer los viajes y tuvieron cosas importantes. Pero, en general, lo que hacemos en procesos industriales es cerrar la parte educativa y grupal. Y en los viajes nos damos cuenta que esos grupos que se formaron, o pequeños grupos dentro de los grupos, se van acompañando después el resto de la vida. Porque nada mejor que tener el título es tener a quién llamar cuando uno tiene un problema. Y llama a los compañeros de la universidad. Che, ¿quién es tu proveedor de? Ay, no sabes, se me ensució un pastelizador, ¿con qué lo limpiaste? Esas son las herramientas fundamentales, o por ahí llamar a un docente y dicen, tengo un problema y el docente te va a asistir. Entonces, quizás uno se aguanta una carrera larga, tiene un montón de problemas porque existen, pero en definitiva... Estamos hablando de una carrera de seis años. Sí, por ahora es de seis años. Larguita. Sí, la estamos recortando. Ah, bueno, buenas noticias. Buenas noticias. Carrera de quemar pestañas, estudiando mucho. Sí. Sí. Vale, genial. Y Mariana, cuéntame, ¿tiene un curso de ingreso la carrera? ¿Hicieron los chicos un curso de ingreso ahora en la virtualidad? Sí, precisamente por los problemas que teníamos de conexión y de conocer al grupo que entraba, nosotros no tenemos una gran cantidad de ingresantes como otras carreras y no podemos, no tenemos que darnos el lujo de perder a ningún ingresante en la universidad. Entonces, queremos retenerlos y queremos que se queden estudiando. En esa cuestión lo que hicimos fue, los invitamos a cuatro encuentros que hicimos para que conozcan la universidad y el ambiente universitario. Ahí tuvimos visitas de distintos actores de la universidad como, no sé, la biblioteca, profesores del primer año, la directora, bueno, yo, y tratamos de transmitirlos a los chicos estas cuestiones, bajarles un poquito los miedos y darles la contención para que cuando entraran a cursar, no sé si quedan tan afuera, porque algo lindo que tiene nuestra universidad es la parte social, que es lo fácil. Claro que sí. Y eso no lo iban a ver. Perdón. Sí, y más lo que hace a la sede central, ¿no? Que tiene tanto espacio, tanto verde, tanto lugar para el mate y para poder compartir con otros y bueno, estamos atravesando esto que no queda otra que engancharnos a la virtualidad. Y el curso salió así. Sí, salió en ese sentido, en tratar de que sea un acercamiento más humano a la universidad y no tan trío, tan virtual, ¿no? Claro. Si hubiera problemas de más, ya sabían a quién contactar. Creo que armamos ese canal inicial. Claro, claro, como decíamos al principio, la comunicación como primer medio para todo en este momento. Mariana, yo el martes pasado fue la entrevista al coordinador de la carrera de la tecnicatura en Industrias Blanquias y rescataba un montón esto de que la universidad cuente con su campo propio, su planta piloto, su laboratorio. ¿Vos qué pensás de esto? Comparado quizás con otras universidades que la, un look cuente con todo esto en su propia casa. Cuando yo cursé, la planta piloto era un proyecto. Cuando terminé, la planta piloto servía de salón de usos múltiples, básicamente porque no tenía nada adentro. De esto hace unos 30 años, más o menos. Hoy es un lujo, es un orgullo. Para nosotros es fundamental que la planta piloto sea un aula más. es que los estudiantes entran a una planta como entran al aula. Es lo mismo. Claro. Es una herramienta educativa muy diferencial en calidad para un estudiante. Yo soy docente de otras universidades y no es por desmerecer a nadie, pero a una estudiante le tuve que decir en una máquina, el verde prende, el rojo apaga. En una máquina. Los estudiantes ya lo saben. Así que eso es un orgullo. Claro, claro. Y es muy motivante que puedan entender y ver en vivo y en directo equipamiento que después se lo van a ver igual en las industrias. Claro. Es como que lo tienen en la universidad y después cuando ya salen al campo laboral es lo mismo. Ya lo vieron. ¿Y desde qué momento en la carrera los chicos empiezan a interactuar con estos sectores? Bueno. Cuando ingresan tienen un primer acercamiento. Después tienen hoy, no es lo que va a pasar en el futuro, hoy tienen un impas hasta llegar a algunas materias más avanzadas, con lo cual no está, soy autocrítica, no está aprovechada al 100% ni mucho menos la capacidad educativa de la planta. Por un montón de factores. Fundamentalmente por las propuestas de las asignaturas, creo. Pero, llegado a un punto de la carrera, la planta piloto empieza a ser parte de las asignaturas. Cada vez más. Si hablamos con un egresado desde hace cinco años, la planta piloto era la puerta que estaba enfrente a los laboratorios. Y hoy los chicos se atienen a un acercamiento más concreto, de hacer prácticos o de ir a ver qué está pasando. De todas maneras, hay que potenciar mucho más el uso de la planta es fundamental. Esto también, Mariana, se está como reacomodando dentro del plan de estudios como para que los chicos tengan bien. O sea que son buenas noticias permanentes para los ingresantes. Trataremos de que sean así. Hoy estamos haciendo el esfuerzo para que todo vaya fluyendo a una evolución de un plan de estudios más, en cierta forma, más motivador, más concreto y que logre cumplir con todas las incumbencias que tiene que tener un ingeniero. Todo lo que pueda hacer lo puedan ver en el plan de estudios. De hecho, el plan de estudios nuevo no es que se nos ocurrió, este es un trabajo que inició la coordinadora anterior, es de una muy buena gestión, donde se plantearon un montón de situaciones que justificaban el cambio de plan de estudios. Se hizo el trabajo en el año, bueno, por la pandemia esto quedó suspendido porque deberían haberlo presentado el año anterior. Cuando yo tomo la coordinación continúo con esto porque esto hay que cerrarlo prontamente. Pero a su vez nosotros hacemos un plan de estudios que tiene que estar acreditado por CONEAU, no es que la universidad ponga un cambio un plan de estudios porque se le ocurre con cualquier identidad. Se le ocurre y se hace, sí. No, tenemos que cumplir con lineamientos específicos que nos da la CONEAU para que después podamos acreditar la carrera. Entonces, toda esta coordinación es lo que hace un coordinador. Claro. Tratamos de llevar a buen puerto un proyecto que venía gestándose, estamos tratando de que nazca en estos próximos meses, cumpliendo con todas estas, con todos estos lineamientos que te estoy contando. Claro. El plan de estudios va a llevar a un acortamiento de tiempo, a un mayor uso de las herramientas presenciales como la planta piloto y tener un profesional más orientado a la gestión y al emprendedorismo. Esos son los lineamientos básicos. y que se están gestando ahora y ya próximo lo tenemos. Trataremos que sí, estamos haciendo bastante esfuerzo y cerrar todo. Y, Mariana, hablando del plan de estudios, los chicos tienen, además de, o sea, sabemos que el plan de estudios lo tienen que tener todos como si fueran, no sé, pegados en la heladera, más o menos, ¿no? Sabemos que son las materias que van a cursar cuatrimestre a cuatrimestre, ellos tienen que guiarse según el plan de estudios, a qué materias se van a anotar, tener en cuenta la correlatividad de las asignaturas, pero ¿hay materias que son extracurriculares en la carrera que están por fuera del plan de estudio o no? Hay, no, hoy extracurriculares, bueno, a ver, en el plan de estudios actuales están puestos los talleres, los talleres no se dictaron, los talleres introductorios, con lo cual bueno, quedaron fuera y después, no, extracurriculares hoy no tenemos, creo, si alguien me conoce. Hoy no tienen. No, bueno, no, tenía la información de que hacían como talleres por fuera de lo que es el plan de estudio en... A ver, ahí se dan, nosotros participamos de la USAL, que es una entidad que nuclea a las universidades que tienen carreras de ingeniería en alimentos o de alimentos y ahí se dan cursos especiales de cada tecnología. Por ejemplo, en la Universidad de Luján nosotros damos para todas las otras universidades el curso de lácteos, la universidad de Cuyo da frutiortícola, la de Entre Ríos da cítrico, bueno, esos cursos están disponibles para nuestros estudiantes y nosotros tomamos el curso de pesca, pero no los tenemos como extracurriculares sino que están dentro de la asignatura procesos. Hay dos, uno en cada asignatura que son obligatorios, pero también nos invitan y están abiertas las convocatorias para los otros cursos. Muchos van a Entre Ríos a Cuyo que es muy interesante. Bien, y los chicos hacen, digamos, como una especie de intercambio con estas universidades para hacer esos cursos. Claro, porque muchas universidades toman el mismo curso, entonces interactúan con estudiantes de otras provincias. En la virtualidad me parece que nos puede ser haciendo. Y va para ese lado, ¿qué pasa ahora? Pero bueno, no nos queda otro. En la forma virtual. Claro, y bueno, es todo así. Mariana, sí. No, destino. Nosotros recibimos el año pasado para lácteos a los chicos que participaron de otras universidades y lo que hicimos en lugar de hacer el cierre de curso, como se hace habitualmente, con un choripano, con un encuentro presencial, lo hicimos por Zoom. todos contaron de dónde eran y demás, pero bueno, socialmente es muy frío, no es lo que estamos hablando. No, no es lo mismo. Claro, no, no, y sí, se trunca un montón de cosas, pero bueno, hay que tener paciencia y salir de esta. Se cae. Ahí estamos de nuevo, se cae. Sí, lo que existe, que bueno, ahora van a salir porque están preparados, son las posibilidades de intercambio con otras universidades. Es decir, nosotros podemos, vamos a recibir estudiantes de otras universidades en algunas asignaturas de la carrera y tenemos la propuesta de asignaturas que nuestros estudiantes pueden cursar en universidades de afuera, todo virtual. Este año es todo virtual. Es todo virtual, sí, sí. La posibilidad de conocer los campus virtuales de otras universidades existe. Bien, bueno, no todo está perdido. No, no. Siguen ahí. Y, a ver, yo apelo a mi ignorancia, ¿no? Porque yo digo, ingeniería en alimentos. Yo me imagino alimentos, me imagino comida. ¿Qué alimentos? ¿No? A ver, contame vos. Nosotros trabajamos en un montón de cosas. Bueno, ¿en qué? Si vamos a ponerlo en orden, desde que recibimos las materias primas hasta que el producto llega a la góndola. Es decir, tenemos cadenas de distribución, logística, supermercados, también envases, los alimentos que se colocan en un envase, ese envase tiene que ser apto para alimentos. Y eso también lo podemos evaluar nosotros. También hacemos la parte de legales, de distribución de productos, de registros, también hacemos auditorías y calidad. Bueno, hay un montón de... Es como un abanico de posibilidades la carrera, o sea, no solamente... Y decimos que, digamos, detrás de cada alimento, en cómo está el alimento en la góndola, hay un ingeniero atrás. Debería verlo. En cualquiera de sus procesos. Debería decirlo. Debería verlo. Miren las etiquetas. Miren las etiquetas. Es muy simpático porque cuando los chicos empiezan a cursar micro, microbiología, y a esa altura de la carrera, todos se empiezan a poner como medio obsesivos con la higiene, la inocuidad, todos pasamos por esa etapa. Y empiezan y ven que el señor fiambrero con la misma rejilla limpia todo y se agarra la plata y sigue agarrando el fiambre. Y todos entramos en pánico en esa época. Y en la fiambrería nosotros podemos tener una actividad que es enseñar las buenas prácticas de manufactura. Claro. Claro, claro. Es muy amplio. Muy amplio. ¿Y qué alimentos se producen en la Universidad de Luján? Ah, bueno. En el tambo ingresa leche. Con esa leche nosotros tenemos la posibilidad de hacer, bueno, en algún momento se hacía leche pasteurizada para entregar en sachet, ahora creo que no. Bueno, este año pasado no se hizo nada. Yogures, quesos, bueno, Marcelo, les voy a haber contado en el libro anterior todo lo que hacen de lácteos en la planta piloto. Sí, sí. Yo tengo, siempre se me viene el reclamo porque yo te cuento a vos y le cuento a los que nos están mirando ahora trabajo en el Centro Regional San Miguel. entonces nosotros no tenemos todas estas cosas o sea, las tenemos cuando vamos a Sede Central y a mí me quedó la máquina de helados que yo quiero que venga una máquina de helados a San Miguel. No, ustedes están en una planta, no podemos poner una máquina en tu pan. No sé, no sé, hagan algo porque... Helados, hemos hecho helados de cosas muy raras, embutidos, salames, hay un secadero de salames, bueno, hay un montón de maquinaria, panadería, es decir, hay muchas líneas que se pueden explorar a escala piloto y lo interesante en la escala piloto es que uno puede probar, equivocarse, optimizar, entonces por eso es una muy buena herramienta educativa porque uno puede jugar, entre paréntesis, ¿no? Jugar de comillas y eso, lo que uno hace con las manos no se le olvida con la cabeza. Es increíble, uno puede leer un montón sobre helados, pero el día que vos hiciste un helado y el helado no llegó al punto que tenía que llegar y te salió mal, ya sabés cómo no lo tenés que hacer. Claro, aprender del error. Exactamente, y cuando te salió ya está, sabés cuál es el helado. Claro. Ay, qué rico, a esta hora me está dando hambre, Mariana. Sí, no, estaba fatal. Del embutido y del helado. Y con el tema de los costos, o sea, cómo se maneja eso, ¿no? Porque uno piensa y dice, no sé, el producto tiene que salir bien, pero también a bajo precio, que los recursos no sean... Bueno, una parte de nuestra carrera tiene esa parte que es la gestión. Es decir, nosotros, así como aprendemos de termodinámica, de fisicoquímica, de operaciones unitarias, de procesos, también tenemos la parte de economía, de organización industrial, de proyectos, donde empezamos a entender un poquito que empezamos a entender, dije, con el plan actual, no es que sepamos, pero empezamos a entender lo que son costos directos, costos operativos, lo que uno tiene que manejar en la planta. En realidad, una gran oportunidad de mejora que tiene el plan actual es que nuestros estudiantes van a ir a trabajar a una industria donde también hay otros interlocutores que son, por ejemplo, administradores, contadores, que van a tener una mirada muy distinta de la que tiene un ingeniero. Entonces, tenemos que mejorar esa parte, tenemos que ampliarle la mirada al ingeniero por el lado de la gestión y los recursos. O sea, nosotros somos muy buenos técnicos, pero a veces no somos muy buenos economistas. Claro, claro. Sí, en el vivo pasado escuchaba también que a veces por llegar a un producto no se está llegando en la misma calidad, entonces ahí es donde hay que especializarse un poquito más, ¿no? Y qué bueno que nada, que la carrera lo tenga todo tan completo. Y darle todas estas posibilidades a los chicos de poder, digamos, desde el título desempeñarse en distintas cosas. Sí, las posibilidades de trabajo son amplias y, a ver, desde el punto de vista de las oportunidades laborales, cuando ellos llegan a cierta altura de la carrera, que es el decimo cuatrimestre, van a poder acreditar las prácticas profesionales supervisadas. Son 200 horas que van a hacer en alguna industria con algún objetivo académico, no es un objetivo, es decir, no es una pasantía donde voy a hacer cualquier cosa, no, una práctica profesional necesitamos que hagan algo que implique aplicar los conocimientos, es decir, mejorar algo, poner a punto algo, y en esas 200 horas que cumplen en la industria, ellos acreditan un montón de experiencia que va a servir para su primer trabajo. De hecho, muchos de los estudiantes terminan haciendo efectivos en la fábrica donde fueron practicantes. Practicantes, claro. No solamente aprenden parte práctica en la planta piloto, sino también en la industria, en el afuera, y ahí se dan cuenta de las dificultades que tenemos los ingenieros de hablar con gente de distintos lugares, con distintas visiones, tenemos cierta limitación, si se quiere, de comunicación con jefes y con subordinados, con las dos partes. Con las dos partes. Eso es el aprendizaje de las prácticas profesionales básico. Ok, bien. Chicos, les recuerdo si quieren ir haciendo preguntas en el chat, y ahora se las hacemos a Mariana, y si hablamos, Mariana, de trabajo, vos has trabajado muchísimo, y has hecho un lindo camino en la carrera, ¿no? Yo tengo acá, que las voy a leer, porque son muchas, Mariana, les cuento a todos, que es maestra normal superior, es docente de la UNLU, y te van a encontrar cuando estén cursando la carrera de procesos industriales y prácticas profesionales, ¿verdad? Sí. Sos asesora internacional en desarrollo de productos, directora técnica de varias empresas y socia gerenta de la empresa de NO. Sí. Felicitaciones. Es como un montón. Un montón, visto así, es un montón, pero... Es un montón. Son tantos años, no cuento. No, no pasa por los años. Bueno, ponele. Cuando, yo trabajé en mi primera etapa de trabajo profesional en relación de dependencia, en una empresa multinacional, y la verdad es que fue una muy buena empresa y muy buena experiencia hasta que nacieron mis hijos, y bueno, un día mis hijos dijeron que la casa era de ellos porque la madre y el padre no estaban nunca, razón por la cual dejé de trabajar antes de dejar a mis hijos era más sano en ese momento, ahora lo estoy pensando. Pero, bueno, ahí, lo que hice fue un... Como hacen la materia proyectos, yo hice mi materia proyectos real. Hice un proyecto completo desde el estudio de mercado hasta, bueno, con otro coordinador de la carrera que es mi hermano dibujamos la planta en AutoCAD, hicimos los equipos de escala, fue una gestación de un bebé pequeño. Claro. Solamente fabricó golosinas o productos para celíacos y especiales sin azúcar. Por eso es pequeña y va a seguir así pequeña porque el mercado no crece tanto. Ajá. Pero sí es una parte privada que a mí me gusta mucho y que yo les recomiendo emprender. Eso es algo que uno en algún momento de la vida tiene que hacer. La relación... A mis estudiantes más viejas se van a ver porque si me escuchan me dicen te repetís siempre igual. Uno tiene que aprender con la plata de otro. Uno tiene que pasar por la relación de dependencia y aprender en relación de dependencia. Cuando uno ya está seguro de lo que sabe, bueno, a volar. Claro. Uno sabe cuándo tiene que salir de una empresa. Algunos. Claro, claro. Y es elección de cada uno de cómo querer seguir el camino. Exactamente. Y, a ver, como los contadores ponen su estudio de contabilidad propio, bueno, nosotros ponemos nuestra propia planta o una asesoría. Claro. A mí me tocó por la empresa en que estaba originalmente tener muchos contactos en el exterior y seguir trabajando con esos clientes pero en forma privada. Ellos me contratan directamente y yo voy a hacer la parte de desarrollo a su planta. Que el año pasado no fue en un lado, obviamente. Claro, no. Realmente, me tengo un... Te quedaste en casa, literal. Totalmente. Fue todo lo mismo. Y la cuestión es que seguís trabajando, seguís haciendo tu trabajo pero en distintos ámbitos. Cada uno va eligiendo el rumbo según el momento de la vida también, ¿no? Claro. Y si vos tuvieras que darle una recomendación a hoy los chicos que están ingresando, bueno, que ya están cursando desde el 10 de mayo pero siguen siendo de primer año y se están gestando, digamos. Si tuvieras que darles una recomendación en cuanto a cuando yo me graduo, que si sigo especializándome, sigo con carreras de posgrado, maestría, ¿qué es lo más recomendable? A ver, cada uno va a tener un camino propio y va a tener elecciones que hacer en ese momento. Generalmente lo que sucede es que están trabajando y están trabajando muchas horas con horarios rotativos, con condiciones que solamente una persona que tiene muchas ganas puede hacerlo. Primero hay que bancársela. Primero hay que aprender con plata ajena, como les decía. Pero nunca dejar de tener claro hacia dónde uno va. Es decir, yo trabajé en relación de dependencia, pero nunca dejé de estudiar idiomas. Hice un MBA, un máster, porque yo me di cuenta que no sabía de economía para hablar con la educación de la empresa. A mí me decían evit y era evitar qué. No era uno de los indicadores de la planta. Claro. Entonces, bueno, estudiar hay que seguir estudiando. Uno puede seguir estudiando para la parte profesional independiente o puede seguir estudiando en la parte de investigación. La universidad tiene un montón de profesionales egresados ya de la casa y que estaban con doctorados y con investigación, pero son elecciones personales. Es decir, lo que no se puede detener es la actualización profesional. Si uno termina, se recibe, tiene el título, tiene un trabajo o busca un trabajo y ahí nomás se tiene que estar pensando, bueno, ¿y ahora qué voy a estudiar? Lo que les pido yo a todos es, por favor, inglés. Bien, buen dato. Nosotros tenemos un montón de egresados en el exterior. A ver, en Italia hay más de uno, en Inglaterra hay otro, en España hay más de uno, en Chile hay más de uno. Es decir, nuestra carrera, nuestro título, nuestra formación nos da un hándicap respecto de otras universidades porque somos fácilmente adaptables. De hecho, tenemos varios egresados que terminaron siendo gerentes de recursos humanos de multinacionales a nivel global. Gerente de recursos humanos, un ingeniero en alimentos. La vida los llevó ahí, pero se prepararon. Claro. Sí, tal cual. O sea que, si hablamos de salida laboral, es buenísima la salida que tiene la carrera. Nadie, te soy sincera, nadie va a ir a decir a ver vos venía a trabajar acá. No, uno tiene que moverse, tiene que armar un currículum, tiene que ser bicho para estas cosas. Pero nunca estar soltado, siempre hay que estar viendo qué es lo que está pasando alrededor. Y si yo quiero estar ahí o quiero estar en otro lado. Porque nada más feo que levantarte a la mañana sin ganas de ir a trabajar. Sí. Entonces, tienes que elegir quién para que todas las mañanas yo me levante tenga ganas de ir. Si ya no tengo ganas de ir, te vuelvo a ir. Bien. Bueno, yo recordá el año pasado en Expo Ulu pasaron una proyección y estaba el testimonio de un montón de graduados trabajando a nivel mundial que uno dice, uno no está tan empapado de cada carrera y qué salida laboral o qué es lo que hacen. Y la verdad a mí me dejó sorprendida digo, que tenga esta salida laboral a nivel mundial que los chicos puedan, el que proyecta encima hacer ese paso a otros lugares, a otros países que lo puedan hacer. Sí, en general, a ver, nuestros, todos los estudiantes se quejan de que básicas, las básicas son muy tediosas, son muy pesadas. Yo también me quejé de lo mismo, a ver, yo no nací con repollo, yo hice el mismo plan de estudios, casi lo mismo. Pero lo cierto es que si bien no usamos exactamente esas cosas para trabajar después, esas cosas nos dieron el entrenamiento mental, esas cosas, esas asignaturas nos dieron el entrenamiento mental para después poder ir vinculando y buscando soluciones. ¿De qué trabaja un ingeniero? A nosotros nos pagan por resolver problemas. Ninguna empresa te va a contratar si no tiene problemas. Uno que tiene problemas se contrata para resolver problemas. Hiciste problemas desde los tres primeros años de la carrera de todas las asignaturas. A resolver problemas de álgebra, de análisis. Y ese entrenamiento mental es básico. Y es básico en todos los sentidos. Es de ciencias básicas, y es básico para el perfil de un ingeniero. Entonces, eso no es menor. La parte de tecnología, lo que nos estamos tratando de que sea es lo más aplicada posible. Y lo más renovada posible. Es decir, nosotros tuvimos un cambio de docentes importante porque ya tenemos muchos egresados de la carrera que son docentes. Entonces, se le está dando el giro a las asignaturas para que sean cada vez más enfocadas a lo práctico. Lo que no nos pasaba hace muchos años porque teníamos docentes de distintas tracciones. Venía gente que no tenía ingenieros en alimentos. Entonces, la ventaja que tenemos hoy es que los docentes de gran parte de las asignaturas tienen esta formación. Y parte del abanico también es la docencia. Totalmente. Bueno, vos dijiste, yo soy maestra de grado. Terminé el secundario, no sabía qué estudiar, me noté en la Universidad de Luján y en Moreno a ser el magisterio porque me quedaba con el 52, que era el colectivo que funcionaba en esa época. O sea que, hice el magisterio y cursaba orgánica con la canasta del colegio de los chicos. Todo es orgánica, una química orgánica es una asignatura particular para nosotros. Bien. Cuando me recibí de maestra seguí trabajando de maestra para bancarme la carrera, para poder... Claro. Y la docencia la dejé cuando me recibí. Pero después volví. Claro. Porque a mí me gusta. Entonces, yo le decía eso que levantarte a la mañana sin tener ganas de trabajar, no, tenés que buscar cosas que te motiven, que te gusten, que te den ganas. Y rodearte de gente que te ayude. Si de ser parte... Generar equipos de trabajo. Esa es la otra parte que es... Así como les pedimos que generen grupos de estudio en la universidad. Porque esos grupos después los van a poder formar en el trabajo. Es decir, formar un buen equipo de trabajo es fundamental para que el trabajo sea... Bueno, yo... Creo que tiraste un montón de tips para todos los chicos en un montón de... de cuestiones que espero que las estén anotando y las estén archivando. Así... No importa. Yo se las repito. Después se las... Bueno, igual la van a... La vuelven a encontrar a Mariana y vi por ahí que regalás golosinas. Así que... No sé. Esto es casi una infamia. Es casi una infamia. Vamos a hacer una promesa. Los que llegan a procesos industriales tienen la bolsita de golosinas. Ahí va. Hay que llegar a procesos industriales. Todos con la golosina acá como la zanahoria. Mariana, si te parece, vamos a las preguntas que fueron haciendo los chicos en el chat. Una de ellas es si la carrera... Esto te lo pregunto así tal cual. Si la carrera de la Tecnicatura Universitaria en Inspección de Alimentos es el título intermedio de la Ingeniería. No. Negativo. Las Tecnicaturas tienen programas diferentes. Si bien pueden coincidir algún nombre de una asignatura, los contenidos del programa son diferentes. Esa carrera la coordinadora es Silvina Ríos que estudió conmigo y no tenemos relaciones de cursada. Ok. Seguimos con otra. ¿Los ingenieros en alimentos solo pueden trabajar en industrias alimenticias para consumo humano? No. Tenemos un montón de ingenieros en alimentos que trabajan en alimentación animal. tenemos también ingenieros que trabajan en aditivos en vitaminas en envases en fábricas de envases de cartón. Ok. Entonces hay distintas posibilidades. No es afectado alimento. Bien. Esta que sí es una pregunta que generalmente nos hacen mucho cuando vamos a los colegios y es te la hago tal cual. La licenciatura en nutrición ¿puede ser que ambas tengan que ver? O sea ¿cómo relacionan la ingeniería en alimentos con nutrición? A ver la nutrición habla de la nutrición humana del aspecto de la persona ¿qué le pasa a una persona cuando se come un alimento? Nosotros estamos del lado del alimento ¿cómo se transforma un alimento para que sea inocuo cuando lo come una persona? Son muy diferentes la nutrición va en la salud de la persona que nosotros no descuidamos pero nosotros vamos en la salud vamos en la estabilidad y en la inocuidad del alimento que tenemos que producir. Claro iría más por el alimento saludable que sea saludable No no solo saludable que no te enocuo que estés que no te enfermes si querés la palabra más adecuada Ahí va Bien Acá tenemos gente sorprendida en esto de la producción de alimentos en la universidad y tenemos Tendría que entrevistarlo a Sergio Massino que es el coordinador adjunto de alimentos porque él trabaja en la planta piloto Él les puede contar Así que te sugiero que le hagas un vivo Bueno vamos anotando chicos y el otro lado me levanto cuando anota Y Bata pregunta ¿Qué hacen con los alimentos en la universidad? ¿Qué se hace después de producirlo? Ah, bien Bueno Hay un local de venta Hay alimentos que se venden y otros que no porque son ensayos de asignaturas Cuando nosotros fabricamos un helado no lo podemos vender Lo hacemos y lo dejamos en vida útil y demás pero eso no se vende Hay parte que no se vende Y hay otra parte la que está controlada que se hace con todas las normas y demás que se vende en el local de venta de la universidad que está en el pasillo central Ahí están de creo que están de 9 a 3 a 2 de la tarde y con lo que se recauda de ahí se compran materiales para la planta Ah, mirá que bueno Muy interesante eso A ver Mariana ¿Se puede hacer una beca de estudio de esta carrera y en esta universidad para ir a otro país a estudiar? Hay programas de intercambio Tenemos programas de intercambio con las universidades no tenemos becas no tenemos intercambios completos en este año en particular las becas perdón los intercambios del programa PILA se llama se hace con algunas asignaturas y en forma virtual como es virtual los estudiantes pueden acceder a más de una universidad del exterior para el intercambio porque en total no tienen que viajar entonces sí pueden cursar asignaturas validando los programas de las asignaturas que eligen con nuestro plan de estudio y eso lo pueden hacer después la parte de ir a estudiar afuera eso es otra cosa ¿sí? ¿Tenemos intercambios? Sí y hay una cierta hay un sistema para ayudar pero es bastante complejo cursar un año afuera no, eso no Ok bien los egresados de la UNLU lo que pasa que están las leo igual tal cual el chat me gustaría que amplíes claro me gustaría que amplíes esa virtud que nombraste de los egresados de la UNLU esa capacidad de adaptación supongo que quiso poner perdón la adaptación de los estudiantes interpreto la adaptación de los estudiantes egresados de la UNLU cuando se van a trabajar al exterior a ver nosotros normalmente salimos con un ejercicio de arreglate y así las cosas funcionen porque en la universidad no siempre tenemos todas las cosas servidas entonces tenemos que ir pidiéndole a uno que nos vamos arreglando para que llegara el parcial tener los apuntes ese ejercicio que tenemos de supervivencia en la universidad pública hace que cuando llegan los profesionales a la industria consiguen los recursos y solucionan cosas que otros profesionales no solucionan eso hace que las empresas valoren esa actitud esa actitud y la preparación que tenemos potencian muchos traslados de profesionales profesionales nosotros tenemos en particular uno por ejemplo que trabajó para en ese momento era CSU y lo destinaron a vivir a Perú con toda toda la familia con los chicos chiquitos se fue a Perú se fue a Manaus a Brasil claro llegó un momento en que ella está él se fue y dijo basta me vuelvo a mi país pero esa y eso de solucionar problemas a lo largo con lo que hay hace que se valore mucho el profesional de la humildacidad creo que pasa bien y y hablando de esto que decías al principio esto de la comunicación de hacer grupos creo que va también por ese lado de sentirse contenidos por el grupo que dejamos quizás y estamos en otro país y estamos haciendo otra cosa pero seguimos en vínculo con la gente con la que cursamos y siempre va a haber una mano en general ningún proyecto es de una persona todos los proyectos tienen un montón de actores si vos conseguís que esos actores estén alineados por un líder o que actúen en forma sincronizada el éxito es seguro pero bueno esa es la parte más compleja claro y si hablamos de dar una mano yo a los chicos les voy a recordar que como dije al principio nosotros que las preguntas administrativas las podíamos responder después les digo a todos que nosotros estamos todo el equipo de difusión institucional está trabajando en lo que es informes online que trabajamos de lunes a viernes de 9 a 12 por la mañana y de 17 a 19 a través de una plataforma Zoom así que también creemos que la comunicación y ver a alguien del otro lado que no es importante y más en estos momentos bueno como no podemos estar por la emergencia sanitaria los vamos a estar esperando ahí le voy a pedir a mis compañeros que pongan en el chat el link para acceder al Zoom cualquier cuestión cualquier inconveniente no siempre tenemos todas las respuestas pero sí vamos a saber dónde derivarlos así como los mails de los coordinadores o las redes sociales para finalizar Mariana así cortito ¿qué es lo que más te gusta de la carrera de la ingeniería en alimentos? Mirá cuando yo empecé a estudiar mi abuela dijo vas a aprender a cocinar y yo me quería matar estaba cursando un montón de materias y mi abuela me hablaba de cocinar y hoy digo que es una cocina una empresa de alimentos es una cocina donde la gente se reúne donde la gente encuentra la mejor receta donde el ambiente es familiar eso es lo que más me gusta el ambiente y la creatividad esas cosas esas cosas bien bueno creo que con esto ahí ya las preguntas ya creo que no hay más yo me queda recordarles a los chicos que recuerden que la universidad es una universidad pública gratuita que no tienen examen de ingreso los que recién están ingresando que tengan en cuenta el sistema de becas que tiene como hicieron una de las preguntas en el chat que tiene la universidad que consulten también por el sistema universitario empleos y pasantías teniendo en cuenta todas estas posibilidades laborales que nos da la carrera estar en el sistema del SWEP es de mucha importancia así que recordarles que existe dentro de la universidad el SWEP que está para brindando las herramientas y también bueno como siempre todos los servicios de la universidad que los tengan siempre presentes que nos tengan presentes a nosotros porque estamos del otro lado siempre esperándolos en los horarios que pasamos para resolverles todas las cuestiones estos vivos se guardan en el IGTV de arrobaunlu.oficial así que pueden verlos si tienen ganas o si se lo perdieron y quieren volver se lo perdieron y no lo no lo pudieron ver lo van a tener guardadito ahí los voy a invitar al próximo vivo que va a ser el martes que viene con la licenciatura en ciencias de la educación así que los vamos a estar esperando otra vez por acá y bueno ya cumpliendo la hora de vivo Mariana no me queda más que agradecerte de verdad la cordialidad la predisposición porque siempre sale esto pero previo hay como un montón de mensajes o mails o cosas y bueno siempre con con buena onda y nada con ganas de participar muchas gracias por la convocatoria y espero que bueno si alguno tiene alguna inquietud que escriba que vamos a tratar de resolver Sí, eso eso vamos a recordar para ver si los chicos pueden poner en el chat de nuevo para los que se fueron uniendo después el mail de la coordinación y también el nombre del Instagram que tiene la ingeniería en alimentos bueno damos por terminada le voy a agradecer este agradecimiento es personal porque sí decime Yo también quiero agradecer a mis compañeros de la Comisión Plan de Estudios que son el apoyo fundamental de la gestión a todos a todos los que participan en la comisión a Sergio Macino que es el coordinador adjunto a Jimena a Eleonora bueno a Juan a todos a todos los representantes estudiantiles que son muy muy eficientes Muy bien Yo por este lado también voy a agradecer al equipo de difusión la verdad siempre poniéndonos metas y cosas nuevas para romper los miedos y nada y poder estar en contacto con los estudiantes a mí siempre me toca la parte de estar con los chicos en el secundario no tengo mucho contacto con estudiantes así que esto lo voy a lo voy a tomar como experiencia así que fue aprobada fue grato charlar con vos contactar con vos así que bueno no sé seguiremos por más como decimos nosotros siempre dale Mariana muchísimas gracias y finalizamos finalizamos este vivo y nos vemos la próxima gracias Mariana que tengas buenas noches hasta luego chau chau Gracias.